¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a abrir una caja misteriosa ¡Vamos a verlo! Bueno rinconeros Hoy os traigo una nueva sección al canal, pero claro solo va a continuar si vosotros reventáis a likes este vídeo porque claro, no voy a hacer una sección que no os guste, obviamente Así que os voy a explicar de qué va Cada cierto tiempo voy a ver en el canal una caja misteriosa, pero no va a ser una caja misteriosa cualquiera va a ser una caja misteriosa que me va a enviar el doctor Fisión ¿Qué voy a hacer en la caja? Pues no lo sé, obvio Pero la voy a abrir con vosotros Así que ya no me enrolle más y vamos a empezar Bueno, he estado hablando con el doctor Fisión y él me dijo que me va a tratar de transportar la caja en cuanto yo toque la bola Así que voy a ver si funciona Una, dos y tres ¡Anda! Sí que funciona Pensaba que no iba a funcionar Venga, bueno, tiene aquí la caja se la ha currado bastante Tiene aquí las pegatinas de doctor Fisión Una carta Remite doctor Fisión Rue el malvado experimento número uno Para Ani Voy a leerla Querida Ani Ah, me lo doy el canal y todo Te mando una caja misteriosa con algunas malvadas cosas de mi laboratorio para que la enseñes en tu canal Que tengas un malvado día Y recuerda Sin Fisión No hay diversión Recibe un cordial saludo Doctor Fisión Doctor Fisión Doctor en física de partículas y mecánica cuántica Agarresco A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí Bueno, lo primero, caramelos Pero ¡Está copiado! Doctor Fisión Bueno, lo dejo por ahí Luego lleva mi tesoro A ver Oh, qué malvado Este es este cartón Creo que esto es malvado Vale, un cargador Vamos bien Ok Luego lleva Moar chuches Y una Una bola del mundo No sé A ver Y esta cosa A ver Lo primero que habrá que hacer es enchuparla, ¿no? A ver Se enchufa aquí Wow Se ilumina Esto Oh Qué malvado Es este experimento Madre mía No, en serio Se queda ahí pegado Pero no hace nada Anda Llevo aquí las instrucciones Que Bueno Están en perfecto En japonés Ah, no Mira, aquí está Que chido No, en inglés A ver Instrucción Ah Ya lo pillo Ya lo pillo Dos mil años más tarde Pero qué malvado experimento es este O sea No sé, esto es muy raro No sé cómo funciona Es como Me llama el doctor Fisión Hello, Dad Hola, Ani ¿Qué tal estás? Muy bien Solo que no consigo Comprender cómo funciona esta cosa Que me has mandado Y por cierto Agradezco por las chuches Es que te estaba observando A través de mi sistema de visión De visión de partículas subatómicas Y es lo que estás montando Para el experimento, Ani ¿En serio? Claro Lo tienes al revés Ah, vale Entonces esto es una cosa Pero que cuelga magnéticamente Qué gracia tiene esto Doctor Fisión Pues es un sistema Que he inventado Para poder desafiar A la tigre la graquera Por cierto Te recomiendo Que para utilizarlo Tengan esas instrucciones A ver A ver Esto no es un juguete O sea Me has mandado una cosa Es a partir de 12 años Muy bien Doctor Fisión A ver Ah, o sea Le tengo que coger Este palito De aquí Malvado Bueno, bueno Te dejo que sigas experimentándote Yo tengo muchos malvatos experimentos Que hace Vale Adiós, Ani Adiós Doctor Fisión Bueno El Doctor Fisión me ha llamado Y me ha dicho Que tenía el invento al revés LOL Pero ahora las instrucciones Me dice que coloque esto Pero no sé LOL Es un malvado experimento Que hace que esta bola del mundo flote Alucinante Bueno Creo que ya le tengo el truco Voy a intentarlo A ver Creo que tengo que coger Esta cosa Creo que ya le estoy pillando el truco Lo voy a volver a intentar A ver Primero hay que coger esta cosa Y ponerlo así Y ahora le doy un codo Mola Si queréis que continúe esta serie con el Doctor Fisión Darle un pedazo de like a este vídeo Y compartirlo con todos vuestros amigos Bueno pues espero que te haya gustado mucho este vídeo Y dime en los comentarios si quieres que continúe esta sección Adiós 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 Adiós